Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Mientras que yo les planteo todas estas acusaciones, todas estas investigaciones por parte de la Corte Penal Internacional, estas visitas a Venezuela, etcétera, 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 resulta que los acusadores siguen robando la plata, el dinero, los dólares, que es de los venezolanos, es de las venezolanas. Resulta y acontece que el pasado, escuchen esto, 4 de noviembre, el medio británico, Dick Canary, dejó al descubierto los manejos turbios con los dineros de Venezuela que ha hecho el pseudo gobierno de usurpación de Juan Guaidó en los últimos meses. Mostramos la información a través de laiguana.tv, el portal de Venezuela. Ahondamos en este artículo que ya tienen en sus pantallas. La información la difundió el periodista John McEvoy en el pasado agosto, también reveló las millonarias cifras que ese sector político hago a bufetes de abogados ligados a lobbies estadounidenses para hacerse con el control del oro venezolano depositado en el banco de Inglaterra. Se siguen robando nuestra plata y nadie los toca. Nosotros no estamos defendiendo nada más y nada menos que ofrente a la Corte Penal Internacional acusados por lo que se están robando nuestra plata. No entiendo nada. En esta ocasión, con base en datos difundidos por la pseudojunta directiva del Banco Central de Venezuela, Maquevo precisó que el exdiputado se autocanceló, autocanceló, se autopagó, Guaidó, más de 1.9 millones de dólares. Vamos a redondear a 2 millones de dolaritos, pues, procedentes de fondos del Estado venezolano. El investigador refirió que solamente este año se han erogado 2.6 millones de dólares a la falsa presidencia provenientes, insistimos, de dineros venezolanos confiscados por Estados Unidos manejados por la Oficina de Control Activos Extranjeros o FAC por sus siglas. Pero eso no es todo, señoras y señores. El economista opositor, opositor Nicolás Maduro, indicó que entre enero de 2019 y septiembre de 2021, el así llamado gobierno interino ha gastado, escuchen bien, 121.9 millones de dólares con cargo al Fondo de Liberación de Venezuela. multimillonarios en dólares y nadie nos toca aquí en Venezuela. Guaidó sigue caminando por las calles tranquilamente y el Estado venezolano, que no lo toca, a pesar de los millones, de los cientos, de los miles de millones de dólares que se ha robado, es el mismo Estado que se está defendiendo de las acusaciones de los ladrones ante la Corte Penal Internacional. Lo he repetido en varias ocasiones en el programa y lo voy a seguir repitiendo. El mundo patas arriba, el mundo al revés.